Antes de iniciar, quiero agradecer a Pasillo Infinito por esta grata colaboración. Me gustaría invitarlos a mi canal, donde encontrarán historias de terror basadas en hechos reales. En la descripción encontrarán el enlace. Sin más por el momento, comenzamos. Brujas come almas Relato basado en hechos reales, enviado por Ángel Remigio. Algunas personas no creen en las brujas. Otras creen que hay brujas buenas y malas como en las películas. Esta historia es verdadera y trata de ellas. Todo comenzó cuando Anastasia, la mamá de mi abuela, dio a luz a un varón. Como es lógico, había felicidad por la llegada de un bebé. En aquellos ayeres, no había electricidad. Las personas usaban velas o lámparas de gas. Las mujeres se levantaban de madrugada para empezar las labores del hogar. Darle de comer a sus animales de granja. Gallinas, guajolotes, cabras. Y con lo producido por estos animales, empezar el almuerzo. Anastasia era una de estas mujeres. Un día, después de haber pasado como un mes aproximadamente del parto, sintió que alguien le hubiera pasado por encima mientras se encontraba acostada para dormir. Pero no pudo ver nada en medio de la oscuridad. Al día siguiente, mi bisabuela se levantó muy temprano y comenzó a hacer sus labores. Apurándose lo más que pudiera, ya que tenía que atender a sus hijos y al bebé después de que su esposo se fuera a trabajar. Pasaron las horas y ella continuó en sus labores, aprovechando que el bebé no se había despertado. Ya como a eso de las 11 de la mañana, se le hizo mucho que el nene no despertara. Así que decidió hacer una pausa para alimentarlo. Le comentó a una de sus hijas que iba a despertar al bebé para darle de comer porque ya era muy tarde. Al acercarse a la cama, tomó a su bebé en brazos. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que su hijo no respiraba. Tenía mordidas en ambos lados del cuello y también en sus bracitos. Sus genitales estaban totalmente chupados. Para ella, fue horrible ver a su bebé así, sin vida, sin una sola gota de sangre. Destruida de tristeza, como pudo, avisó a sus familiares. Entre sollozos, les contó lo ocurrido y empezaron a reunirse en la casa para velar al pequeño. Un poco más tarde, un poco más tranquila y haber salido del shock que le ocasionó su pérdida, una de sus cuñadas se acercó a Anastasia y le dijo que ella traería un ropón y una coronita para vestir a su bebé y velarlo. Anastasia aceptó. Cuando ya habían terminado de vestir al bebé con el hábito, éste soltó una macabra risa. Todos los presentes coincidieron que había sido obra de una brujería y las mordidas en el cuello del bebé no decían lo contrario. Tiempo después de lo sucedido, mi bisabuela tuvo a mi abuela Rosa y dos niños más. Pero la historia no tiene un final feliz, ya sea por maldad, envidia o simple casualidad. Un día, Anastasia estaba en compañía de mi abuela, quien en ese entonces tenía 11 años. Se encontraba en el jardín dándole alimentos a los animales, cuando de pronto se le acercaron dos mujeres a quien conocía de años. Las mujeres le pidieron que les vendiera dos gallinas, pero tenían que ser negras. Anastasia se negó. Les dijo que debían de esperar a que las gallinas que estaban echadas salieran del nido, porque descompletaban el sustento de sus hijos. Cuando eso pasara, no se las iba a vender, sino que se las regalaría. Las dos mujeres le exigían que necesitaban las gallinas en ese instante, pero Anastasia seguía negándose mientras discutían. Eso no les dio gracia a las mujeres y la sentenciaron a muerte. Una de ellas, con mirada diabólica, la apuntó con el dedo diciendo, No te apures, no, no las des, pero acabas de firmar tu propia sentencia de muerte. La otra mujer hizo unas señas muy extrañas y se retiraron. Anastasia estaba pasmada, pero decidió ignorarlas. Al pasar los días, Anastasia comenzó a sentir muchos malestares. De la nada, le empezó a crecer el abdomen. El abdomen parecía como si se fuera a aliviar nuevamente. Sentía que algo se movía dentro de ella. Su esposo preocupado fue por la partera del lugar para consultar la situación con ella. Cuando vio a Anastasia, asombrada de ver la situación, le dijo que efectivamente algo se le movía por dentro, pero que era imposible que estuviera por aliviarse. Pues, cuatro meses atrás, ella había tenido un bebé. Las cuentas no coincidían. Lamentablemente, Anastasia no tuvo sanación. Entró en coma y unas dos semanas después, falleció. Dejando a mi abuela Rosa y a sus hermanos huérfanos. Al parecer, la bisabuela murió por un embrujo muy fuerte. Pues, cuando falleció, los doctores abrieron su estómago y en él encontraron una bola de pelos muy fétidos y con una baba negra. No se explicaron qué era esa cosa. Solo me queda decir que las brujas y la brujería existen de una u otra forma. Muchas gracias por escuchar mi relato. La Bruja Vecina Basado en hechos reales Contado por David Zolok La historia que les voy a contar comienza en la ciudad de Puebla hace unos 20 años. Este triste y aterrador hecho le ocurrió a mi tía materna. Ella se llama Rufina Fue una madrugada que llegó de trabajar mi tío Jorge. Él trabajaba en la noche, por lo que llegó a las 4 de la madrugada. Después de que llegaba mi tío Jorge, ella bajaba a darle de comer. Rufina tenía tres hijos. Uno de 8 años, otro de 5 y el más pequeño tenía tan solo 9 meses. Tenía una casa muy grande, pero no tenía vidrios en las ventanas, sino plástico. Esa madrugada, como todas, le dio de desayunar a su marido mientras los niños dormían en sus habitaciones. Rufina dice que comenzó a sentir un mal presentimiento, pues mientras estaba en la cocina comenzó un fuerte viento, tan fuerte que algunos plásticos de las ventanas se zafaron. Mi tía cerró la puerta de la cocina que daba al patio, pues con el aire se azotaba muy fuerte. Se hicieron las 5 de la mañana y mi tía hacía sus deberes del hogar, como era de costumbre, mientras mi tío se recostaba un rato en la sala para descansar hasta quedarse dormido. Rufina, a eso de las 5.30 de la mañana, mientras terminaba sus deberes, escuchó un ruido muy estremecedor sobre una lona que tenía colgada en el patio. Al asomarse, vio claramente una sombra que aleteaba. Pensó que se trataba del viento, pues cada vez llegaba con más intensidad. Siendo las 6 de la mañana, a Rufina se le hizo extraño que su bebé de nueve meses no despertara, pues normalmente a esa hora despertaba pidiendo comida. Decidió dirigirse a la habitación a ver que todo estuviera bien. Al momento de entrar, ¿cuál fue su sorpresa? El bebé estaba lleno de moretones con sangre y muy pálido. Rufina soltó en llanto y gritó tan fuerte que despertó a su esposo y a sus hijos. Jorge corrió hacia donde estaba Rufina. Quedó completamente devastado y con mucho dolor al ver a su pequeño en ese estado. De pronto, vio en el techo que había una especie de saliva con sangre y de inmediato se dio cuenta que había sido obra de alguna bruja. En llanto y sed de venganza, mi tío salió al patio con una escopeta en mano. Sorprendentemente, vio cuando la bruja voló por encima de él llegando al techo. Mi tío le soltó un plomazo y le alcanzó a dar. La bruja cayó fuertemente sobre el techo y él corrió hacia arriba para encontrársela frente a frente. Al llegar, mi tío quedó impactado al ver a una mujer cubriendo su rostro. Parecía una mujer común y corriente, pero estaba mal. Se arrastraba por la herida que la escopeta le ocasionó. No duró mucho la mujer a la vista cuando unos segundos después desapareció entre la oscuridad. El tío no daba crédito a lo que veía y quedó en shock. No supo qué más hacer. Al día siguiente, después de lo ocurrido, llegó la tarde del velorio y mi tía Rufina llevaba con ella un dolor indescriptible al perder a su hijo, sin darse cuenta quién llegaba y quién se iba. De pronto vio que se acercó a ella una vecina para darle las condolencias, pero descubrió que aquella vecina caminaba muy extraño. Rufina le preguntó a aquella mujer por qué caminaba de esa forma. La vecina sólo le contestó Es un dolor, al rato se me pasa. Pero mi tía tenía nuevamente ese extraño presentimiento. Algo dentro de ella le decía que algo estaba mal. Sospechando de su vecina, fue corriendo con su marido. Misteriosamente, cuando se lo dijo, ésta desapareció al dar la vuelta a Rufina para señalarla. Después de ahí, no la volvieron a ver nunca más. Pero Rufina estaba segura de que su vecina había sido aquella hórrida bruja que causó aquella pérdida de su pequeño bebé. Espero les hayan gustado estos aterradores relatos de brujas. Si es así, no olviden suscribirse tanto a Pasillo Infinito como a Inframundo Relatos. Me despido deseándoles dulces pesadillas. Hasta la próxima.